Bomberos abrirá la inscripción para aspirantes. Se extenderá del 2 de enero hasta el 4 de marzo del 2023. Los requisitos son tener entre 18 y 30 años, escuela primaria completa, sexo masculino y domicilio en Pehuajó. La inscripción se realiza en el cuartel central ubicado en Landa 445 de lunes a viernes de 19 a 22 horas.